En su tercer día de operación, la campaña Wichu, impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría de Salud, los colectivos dedicados a la noble labor de ver por el bienestar animal y a la jefatura de tenencia de Jesús del Monte, ha sido todo un éxito, gracias a la respuesta que han mostrado las y los habitantes de la tenencia de Jesús del Monte para llevar a sus mascotas a esterilización y vacunación antirrábica. El gobierno del estado ha escuchado las demandas de activistas y rescatistas, por ello nos sumamos a través de Wichu a resguardar la vida animal, nos une la humanidad, la empatía y el amor por las mascotas que dan alegría en los hogares, señaló la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista. En una visita de seguimiento al proyecto adelantó que esta campaña continuará recorriendo territorios de mayor necesidad.